Hola, muy buenas tardes. Les habla Jorge Luis Hurtado Reyes, Coordinador de Artes Visuales de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Les traigo un buen mensaje. A nombre de la Universidad Autónoma de Sinaloa y de la Coordinación Federal de Extensión de la Cultura, les digo que desde hoy iniciaremos con el Taller Virtual de Pintura Infantil, así es, dedicado fundamentalmente a los niños del Taller de Pintura de la Casa de la Cultura de la Universidad, pero tendremos otros invitados, otros niños invitados que serán parte de este proyecto de pintura virtual. Así que desde el día de hoy vamos a iniciar, les daremos una lista de materiales a todos aquellos niños que deseen inscribirse para que tengan las herramientas necesarias para que puedan trabajar junto con nosotros este proyecto de pintura virtual. Todos trabajaremos el mismo modelo, pero poco a poco iremos cambiando las estructuras, las formas, los tamaños y los colores con la intención de que cada quien pueda realizar la obra que más quiera y la obra que más se acerque a sus sueños. Así que dispónganse, queridos niños y niñas, a viajar en el mundo del arte, en el mundo de la pintura, en la pintura virtual. Soy Jorge Luis Hurtado, un abrazo para todos ustedes. Hola, mucho gusto. Les habla Jorge Gutiérrez desde San Gil, Santander, Colombia. Muy bien. Quiero participarles de mi forma, mi modo de hacer un árbol. ¿Cómo hago yo un árbol? Primero que todo, vamos a buscar en un paisaje como haría yo para hacer unos árboles. Árboles a la distancia, árboles en término medio y árboles en primer plano. Bueno, primero que todo, tenemos que buscar, nosotros tenemos que buscar nuestra paleta. ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Con qué colores vamos a trabajar esos árboles? Les voy a dar una pequeña indicación. A la distancia, el color se vuelve más claro y el objeto se vuelve más pequeño. En término medio, el objeto se vuelve más oscurito y más grandecito. Y en primer plano, el objeto se vuelve más grande y más oscuro. Eso es para que nos dé una perspectiva perfecta del diseño de nuestra obra en un lienzo, en una camba, en un cartón, donde lo vayamos a hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer un diseño. ¿Qué es lo que queremos hacer? Después de ese diseño, lo miramos, lo corregimos y alistamos el color que vamos a utilizar y arrancamos a trabajar nuestros árboles. Pero teniendo siempre en cuenta que de utilizar los colores como son. Acordémonos que los colores primarios son el amarillo, el azul y el rojo. Y de esos tres colores que son el amarillo, el azul y el rojo, salen los secundarios que son el naranja, el morado y el verde. Son dos colores secundarios. De esa combinación de primarios y secundarios salen los terciarios. Ejemplo, un café. ¿Cómo hacemos el café? El café lo hacemos utilizando el rojo y el verde. Divino es el café. El amarillo, el azul y el rojo nos da café. El verde y el rojo nos da café. Si mezclamos primarios, secundarios y terciarios nos darán los cuaternarios. Esos colores son muy opacos, muy sucios. Son obras muy tristes, digo yo, porque no hay tanto colorido y las obras se ven más plomizas. Entonces, siempre que observemos una obra, tenemos que comenzar a mirarlas en qué sentido están, en qué escala de colores está la obra. Y ahí es donde decimos que esta es una obra cuaternaria, terciaria, secundaria o primaria. Entonces, como ya sabemos eso y ya sabemos cómo hacer una perspectiva, ahora la vamos a hacer con dibujo para que se nos grabe más fácil. Entonces, un abrazo y vamos a arrancar. Hola, muy buenos días. Les habla Jorge Enrique Gutiérrez Parra de San Gil, Santander, Colombia. Quería compartirles hoy con mucho cariño cómo hacer un paisaje en mi estilo. Cómo hacer un paisaje y le voy a pasar los siguientes datos. Los siguientes pasos que el maestro Jorge Luis Hurtado más adelante les va a colocar en el grupo para que ustedes en sus casas traten de o hagan, imiten mi forma de hacer ese paisaje. Espero les guste, les agrade y les sea de mucha utilidad. Estos son los colores que voy a utilizar en esta obra. Siempre mezclados con aceite de linaza que mío hace. Entonces, les voy a explicar. Este es el bastidor donde voy a trabajar con un fondo color naranja. Ahora, por motivos de la cuarentena, pues no he conseguido el color blanco que yo utilizo. Entonces, utilicé este color naranja. Pero este color viene con imprimatura con bastante acronal. Por eso, cuando eche la pintura, él va a resbalar supremamente bien y no se va a chupar la pintura. Pasamos a mi paleta. Vamos a utilizar el blanco de zinc, azul prusia, amarillo, amarillo nápoles, verde viridia, café, amarillo cromo amarillo 8, palo de rosa y negro. Bueno, estos son los colores que vamos a utilizar en la hora que voy a realizar. Paso siguiente, voy a tomar un pincel y voy a manchar con tantito café, un poquito, muy aguadito. Muy aguadito, el color que voy a lograr, muy aguadito. Un café para hacer mi diseño, para hacer mi diseño. Entonces, tenemos que, yo tomo, voy a hacer esta montaña aquí, bajo aquí hasta la mitad, como están viendo. Subo, 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 moto un poquito y luego bajo a hacer esa sensación. Ese sería mi, 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 la montaña. Ahora, voy a manchar una aquí, que sería la otra montaña allá, más atrás. Y esta que sería la montaña mucho más allá, más lejana. Entonces, vamos a hacer tres montañas, la que va a ser allá de último, en el último plano, segundo plano y primer plano, pero de la montaña, ¿no? Bueno, acá iremos a trazar una línea del horizonte, una línea del horizonte, una línea del horizonte, una línea del horizonte, marcadita así. Ya, esa línea, sobre esa línea del horizonte, están colocadas las montañas y bajo la línea del horizonte, bajo esa línea del horizonte, vamos a trazar dos etapas para hacer el pasto, para hacer la lejanía de nuestra obra. Este sería, en esta parte, iría el pasto más claro. En esta parte, iría el pasto más oscuro. Perdón que me subí. En este iría el pasto más oscuro. Este pasto sería un poco más oscuro. Y, en esta parte, vamos a hacer unas inundaciones, unas aguas, ¿no? En la base esta, aquí en esta base, vamos a hacer unos manchoncitos de lo que vamos a lograr hacer como una especie como de pastos. Y, de ahí, vamos a subir un arbolito y aquí vamos a subir otro árbol. En esta parte de acá, en la parte derecha de nuestra obra, yo soy izquierdo, les comento, vamos a subir un arbusto, vamos a subir unas palmeras y vamos a subir otro arbusto. Entonces, eso lo dejamos así en mancha, como para tener una idea. Ellas van a pasar hacia el cielo, pero entonces no lo podemos pasar porque lo vamos a manchar. Esto se va a reflejar también en el agua. Ahora más adelante reflejamos estos aguas. Vamos a comenzar a hacer una pausa para que el video no nos quede tan largo y podamos ir haciendo paso a paso la obra. Entonces, ya tenemos en nuestro bastidor, ya tenemos nuestros colores y ya hicimos el diseño. Ese diseño lo hacemos con el mismo óleo y mucho aceite para marchar. O lo pueden hacer también con lápiz, si ustedes gustan con lápiz, también lo pueden hacer. Esto ya por motivo de experiencia, pues uno ya lo trabaja con el óleo. Una pausita y retomamos. Bueno, ahora ya tenemos el cielo fundido, ya está listo nuestro cielo. Se nos borró un poquito el diseño, no importa, nosotros lo preparamos ahora. Y vamos a comenzar a trabajar una pequeña nube. Una pequeña nube allá en la parte trasera de nuestra obra. Tomamos el blanco. Y trabajamos nuestras nubes. Tenemos que irlas girando, colocando y donde colocamos no volvemos a pasar. Para no dañar el diseño. ¿Listo? Siempre en forma redonda, aparentemente esa es la forma de la nube. Volvemos a tomar. Y sacamos por acá una nubecita así. Que vaya como ascendiendo. Y hacemos nuestra nube. Pues si quiere. Ahora vamos a hacer una nube café. Tomamos un poquito de café. Con el poquito de azul que está azorando por ahí. Porque no puede quedar una nube café, café, café. No puede quedar. Entonces es una nube de verano. Verano y vamos a trabajar esa nube. Esa nube va a descargar sobre la montaña. Ella va a posarse sobre la montaña. Vamos a seguir haciendo la nubecita café. Que es muy veraniega. De calor. Les cuento y les informo que aquí en Colombia con estos calores que están haciendo. Y está temblando mucho. Allá vemos cuatro temblores seguidos. En esta semana que están culminando. Bueno. Seguimos trabajando nuestra nubecita. Y en algunos lados le hacemos notar más para que le dé volumen. Volumen. Del volumen. Siempre girando nuestro pincel. Cargamos un poquito más. Un poquito de azul. Y venimos y le colocamos acá una que se note un poquito más. Eso nos le va a dar volumen a nuestra obra. Y por aquí le cargamos otro poquito. De cafecito. Siempre trabajando el café. Con el blanco. Y con el azul. Siempre dése cuenta que yo estoy tomando azul. Café y blanco. Para que nuestra obra quede con esa sensación. Bueno. Hacemos un pequeño corte. Y ya retomamos nuestras nubes. Y vamos a retomar las montañas. Fíjense la mezcla. Nosotros nos sobró un poquito de café. Que estaba untado de blanco y azul. A ese café le agregamos un poquito de azul más azul. Un poquito de aceite. Otro poquito más de azul. Y nuestra camarógrafa se acerca un poquito para que tome el color que está tomando. Es un grisoso. Un grisoso así cafezoso muy bonito. Entonces con eso vamos a marcar nuestra montaña. Nuestra montaña. Vamos a manchar la montaña. Con ese color. Con ese color grisoso. Y al utilizar. Al volverse ese color así grisoso. Inmediatamente. Esa montaña va cogiendo. Una forma. Ya tiene una forma. Pero. Ella va a darnos la sensación de lejanía. ¿Por qué nos va a dar la sensación de lejanía? Porque estamos utilizando el azul y el blanco. Como base para que haga una atmósfera. Esa montaña nos va a hacer una atmósfera. ¿Y cómo se logra esa atmósfera lejana y todo? Utilizando el azul y el blanco. No se les olvide en la mezcla. Utilizar ese tono. Volvemos a. Retomar nuestras orillas de la montaña. Le hacemos toda clase. De. De. De bordes a la montaña. La montaña no son recortadas. Completamente. ¿No? Eh. Tienen salidas. Tienen entradas. Tienen caídas. Tienen. Inclusive en la misma montaña. Hay unos planos. Increíbles. Esos los tenemos que lograr nosotros. Eh. No trabajar la montaña en una sola dirección. Horizontal. Sino. Trabájarla. En diferentes formas. Ya tenemos esa montaña ya lejana. Ahora con ese color que nos sobró. Que este color que nos sobró. De la primera montaña. Utilizamos más azul. Y utilizamos un poquito de palo de rosa. Y le aplicamos más azul. Y le aplicamos lo de siempre. El blanco. Aceitico. El blanco. Y ya tenemos. Como son. Como esta es una obra pequeña. Pues yo saco poquita pintura. Porque. Es una obra pequeña. La que estamos trabajando. Eh. Vamos a hacer otro poquito más. Porque esa montaña es grande. Vamos a hacer ese azul. Echamos un poquito de palo rosa más. Un poquito más de blanco. Un poquito más de aceite. Vamos echándole. Y convertimos este. Este lindo color. Un poquito de palo rosa. Y eso nos da la sensación de lejanía. Acuérdense. Lejanía. Blanco y azul. A todo el color que utilice. Y nos venimos a manchar nuestra montaña. Y vamos trabajándola. Ustedes con mucho cuidadito. Hablamos despacio. Eh. Mi obra es un poquito. Diferente. Porque yo. Trabajo mi obra un poco más rápido. Ya por los años. La experiencia que tiene uno. Pues ya sabe que es lo que tiene que hacer. Ahí seguimos trabajando nuestras. Nuestra montaña. Ya si se nota. La diferencia entre las dos. ¿No es cierto? Se están dando cuenta. Y venimos a unir acá. Primero manchamos. Tapamos nuestra tela. Con la pintura que queremos. Y después. Giramos a ver. Pulimos. Si queremos que nos quede como una pequeña bruma. En la base. Pues le aplicamos un poquito de blanco. En la base. A donde divide con la otra montaña. Y eso nos da la sensación. De que como si en la base hubiera. Fuera subiendo una. Una nube. Neblina. Una neblina. Pues que las nubes. Descienden también según el clima. Si es. Según el frío que esté haciendo. Según el sitio. En el cañón de Chicamocha. Nosotros siempre encontramos. Muy bajitas. Neblinas. Bueno. Ahora tomamos tantico. Amarillo Nápoles. En la puntica. Y nos venimos a colocarle unas formas. Unos caminos. Que tiene la montaña. Unas luces. Que se ven a la distancia. Esas luces. Las colocamos. Y le vamos. Le vamos perdiendo las orillas. ¿No? Para que no queden hechas. Y eso va dando sensación. De que allá. Como que hay. Un caminito. Una peladura. No sé. Esas sensaciones. Tenemos que darlas también. Y ya miramos al lado. Una montaña. A la lejanía. ¿No es cierto? Bueno. Ahora vamos a trabajar. El siguiente color. En el mismo color que preparamos. Vamos a tomar suficiente azul. Porque nuestra montaña. Va a ser grande. La primera. Suficiente azul. Blanquito. Entonces tomamos. Nuestra primera base. No es que sea fácil. Lo que se está haciendo. No es fácil. Simplemente. Que tenemos que nosotros. Entender. Que hay ciertas. Hay ciertas formas. De trabajar la pintura. Y uno ya. Con los años. De estar trabajando. Pues. Va adquiriendo esa. Como esa madureza. Al echar el color. Como que uno ya. No le preocupa tanto. ¿No? Como cuando uno está empezando. Que todo le. 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 Lo pone a uno nervioso. Y ya piensa. Que todo lo que está haciendo. Uno le va a dañar la obra. ¿No? Por ejemplo. Si a mí me quedara. Se me dañara aquí la obra. En este momento. ¿Qué haría yo? Cojo un trapo. Y limpio. Simplemente. Limpio. Y al limpiar. Pues vuelvo y arranco de nuevo. Pero en el instante. En el momento. ¿No? Voy a dejar para dentro de dos días. Porque se seca la pintura. Entonces ya es. Ya es contraproducente. Entonces ya tenemos acá. Nuestro. Montaña. A la distancia. Ahí la estamos haciendo. Borramos el diseño que teníamos. No importa. Estas son montañas a la lejanía. ¿No? Que fueran montañas cercanas. Tendríamos que hacerle mucho. Hacerle pues la técnica. Desde que se vean cercanas. ¿No? Árboles. Bueno. Un montón de cosas que deben. De ya las montañas que están en primer plano. Pero como estas están lejanas. Entonces ellas solas son bruma. Ellas son solo bruma. Son atmósfera. ¿Y cómo logro usted la atmósfera? En una obra de estas. Utilizando lo que le estoy aplicando los colores. Aplicando los colores como son. Y seguimos trabajando en nuestra montaña. Tapamos aquí los arbustos. No interesa. ¿Qué estamos logrando nosotros? Hacer una montaña. ¿Qué nos interesa? Ya cubrir la tela. ¿No es cierto? Ya cubrimos la tela ahí. Con el color que hicimos para esa montaña. Ahora que tenemos que hacer en esta montaña. Pues. Lógicamente pues mirar. ¿Cómo le buscamos? Que parezca una montañita de verdad. ¿Y cómo logramos eso? ¿Cuál es el truco? El truco es utilizar un tono. Unos colores. Que le den esa sensación. De que esa montaña se puede caminar. Que uno la puede caminar. Que uno puede caminar esa montaña. ¿Cómo logramos eso? Pues ya les explico. Ahora tomamos unos poquitos de azules. En la punta del pincel. Y venimos y le hacemos. Unos arbolitos. Ahí la como que se ven. En el borde. No en todos los lados. Pero si en algunos lados. Que se notan unos arbolitos. ¿No es cierto? Sobre todo. Aquí en la parte más baja. De nuestra montaña. Alá se ven unos arbolitos. Unos más alticos que otros. Y otros más bajitos. Están observando bien. Cómo es el proceso. Pues nosotros tenemos que. Tener una imaginación tremenda. Y cómo la logramos. Hombre. Es. Es. Si quiere póngame la cámara. Un momentico. Leila. Es. Es lo siguiente. Si a mí me mandan. A pintar un mango. Yo tengo que estar pensando. En un mango. Y visualizar un mango. En mi mente. Y mandar esa imagen. Que tengo en mi mente. A las manos. Y. Y saber. Qué colores tiene. Y cómo es la forma. Y cómo es que es. Y hacer un mango. Porque si a mí me dicen. Haga un mango. Y me pongo a pensar. En una papaya. Pues termino haciendo una papaya. Entonces. Es visualizar. Meterse el cuento. En esta cabeza. Y decir. Estamos haciendo un paisaje. Esta es una montaña. Uy. Esa montaña. Tiene. Unos arbolitos. Allá en la punta. Que se le notan. Tiene un caminito. Que viene por acá. Uy. Por acá le está entrando una luz. Eso es lo que tiene que hacer. El artista. Por eso es artista. Porque en su cabeza. Tiene. Esas ideas. Plasmasas ideas. Y si no. Sería un turista. Que viene con la cámara. Y chaca. 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 Toma fotos. Y como que. Y ya. Pero no. Nosotros los artistas. Tenemos que. Imaginarlo. Meternos en el cuento. Y hacer las cosas como son. Se acuerda que. Se acuerda que con este pincel. Arrancamos a pintar el cielo. No es cierto. Tiene azul. Y blanco. La primera base. Entonces. Tomamos un poquito. De verde viridia. Verde sapo. Que se llama. Le echamos un poquito. De. Aceite. Tomamos el verdecito. Le echamos. Un poquito. De verde. Viridia. A este blanco. Que está soltando el pincel. Que es azul. Con blanco. Azul con blanco. Y vamos a hacer la primera línea. Se acuerda que trazamos. La primera línea. De nuestro fondo. Con un. Perdón. Con un fondo. Ahora corrijo esa partecita. Con un color bien oscuro. Y seguimos trazando. Este sería nuestro verde. Pegado a la montaña. Un verde claro. Un verde claro. Pegado allá en la montaña. Verde claro. Pegado a la montaña. Verde claro. Pegado a la montaña. Un verde claro. Ya tenemos la primera línea. Muestra. De verde clarito. Para alejar nuestra montaña. Nuestras montañas. Con este color. Que hicimos ahorita. Estamos alejando nuestras. Montañas. Se da cuenta ya. El color que cogió allá. Ahora vamos a pasar. A hacer el verde. Sobre el mismo color. Acuerden que siempre. Todo debe ir untado. De todo. Para que nos quede. Una obra bien agradable. Y no se salten los colores. Entonces ahí vamos a trabajar. El verde sapo. Ya con un poquito más de color. ¿Por qué? Porque estamos. Ya más cercanos. Estamos llegando a la. Aquí en el piso. Haríamos el. El tercer plano. Segundo plano. Y este sería nuestro primer plano. Por decir algo. Si ustedes lo quieren entender. De esa forma. Entonces vamos a hacer. Nuestro. Segundo plano. Nuestro segundo plano. Nuestro segundo plano. Aquí en Colombia. Tenemos unos artistas. Muy espectaculares. Para hacer el paisaje. Como es el maestro. Javier Mantilla. Es especialista. A morir. Haciendo esta. Esta clase de obra. Pues esta clase de obra no. Algo. Algo fantástico. Hace él. Esta ya tenemos. Nuestra segunda parte. Que sería la parte. La segunda etapa. De nuestro. De nuestra. Que. Llanura. Vamos a limpiar el pincel. Y le pasamos. Una manita por encima. Como para perder la línea. Que no quede la línea tan hecha. Tan cortada. Y ahí tenemos. Nuestra segunda parte. De la llanura. Ahí está la segunda parte. De la llanura. Ahora cogemos el pincel pequeño. En la llanura. Y nos venimos con unos. Verde azuloso. Pero un poquito más clarito. Y comenzamos a colocar unos arbusticos. Allá a la distancia. Unos arbusticos. Ya más grandecitos. Y aquí ya vamos a hacer otro. Grandecitos. Ya un poquito más acá. Y vamos armonizando. Le vamos haciendo el que. Sobre que están parados. ¿No? Y vamos haciendo otros. Por ejemplo. Hagamos uno acá. Más grande. Subimos ya más. Y venimos acá al piso. Hacemos unos pasticos. Hacemos. Como que están parados ahí. ¿No? Tocamos. Asentar las cosas. Y pendiente. De que es lo que estamos haciendo. Y no dejar las cosas volando. Volvemos. Y hacemos otro por acá. Más grande. Por acá. Y comenzamos a hacerle. La sensación de arbustico. De arbolito. Esto nos le da profundidad. Todo lo que ya hemos hecho. Y nos venimos al piso. Y hacemos. Hombre. Le está paradito sobre algo. Y seguimos. En algunas partes. Dejen más. Más gruesito. Más embombadito. Salen unas hojitas. Para aquí. Una para allá. Y ya tenemos. Un arbolito ahí. Hagamos otro por acá. Como les iba comentando. Cuando gusten. Metas en a. A internet. Y busquen la obra. Del maestro Javier Mantilla. Van a encontrar. Mucha. Mucha. Mucho truco. Que él utiliza. Para hacer. Esas realidades. Tan impresionantes. Que hace en su obra. Entonces. Le recomiendo. Las páginas de. En Google. Del maestro. Javier Mantilla. Él es anguileño. Paisano mío. Excelente artista. Le ha dejado un legado. Muy grande. En la región. En Colombia. En el mundo. Porque es un artista internacional. Bueno. Ahí tenemos otro árbol. Más cercano. Y por eso está más grande. Más cercano. Más lejano. Y así sucesivamente. Vamos haciendo. ¿Cómo? ¿Qué hacemos con estos arbolitos? Hombre. Cojamos tantico blanco. Y le hacemos unos. Unos palitos. Así. Sencillos. Sin tanto apaviento ya. Hacemos unos arbolitos. Unos palitos. Y ya. Listo. Paramos ahí. Bueno. Arrancamos por la parte final. Por el día de hoy. Que sería. Dejar manchado el agua. Entonces nosotros ya sabemos. Que va aquí. Y que va acá. Entonces nosotros vamos a manchar. Una línea horizontal. Con azul prusia. Con azul prusia. Perdón. Con azul prusia. Y manchamos nuestra línea. De orilla del agua. Con una azul prusia. Y limpiamos nuestro pincel. Vamos al blanco. Blanco. Blanco siempre no se debe utilizar. Nunca puro puro. No se debe utilizar. El va untado ahí de azul. Y vamos a manchar nuestro. Nuestra agua. Que después vamos a hacer. Ya les voy a explicar. Cómo entra el agua en este cuento. Entonces ya manchamos. Entonces ya manchamos. Estamos manchando. Nuestras aguas. Utilizamos tantico. Acuérdense que el blanco. Es el color. Que más demora a secar. El blanco. Es un color que demora a secar. Tiene. Necesita mayor grado de oxidación. Y usted sabe que estos colores. Los secas el aire. El aire. Un truco. Cuando le sobre pintura. Bastante pintura. Le sobre pintura. Usted la recogen. En un platico. En una vasija. Con una espátula. La recogen. La colocan en. La colocan. En. Un plato. Llenan un balde con agua. Y meten su pintura. Meten su pintura. Ahí en el balde. Eso no le pasa absolutamente nada. Ni se. Ni se baña. Ni nada. Simplemente lo único que hace. Es que el agua no la deja oxidarse. No la deja secarse. Porque. El agua no le permite entrar. El. El viento. El aire. Que es el que seca. Ya tenemos ahí. Nosotros. El agua. Esta normalmente. Pues. Yo cuando trabajo. El agua. Quieta. O normalmente. No casi todo el mundo lo hace. Cuando se trabaja agua. Cuando están. Que agua quieta. Se trabaja. Verticalmente. Hacia abajo. Se trabaja verticalmente. Para que. De mejores reflejos. Y de mejor. Mejores sensaciones. Entonces. Aquí estamos trabajando. El agua hacia abajo. La dejamos así. Dejamos que seque. Y después. Descentramos con las sombras. En el agua. Y. Eso es todo. Por el día de hoy. Me despido. Con ustedes. Con un abrazo. Fraterno. Fuerte. Que el Señor. Los proteja. Del virus. Que nos. Está. Rondando. Nuestro. Nuestro. Pueblos. Y. Decirles que. Esa es una base. Para hacer una obra. En mi estilo. Como yo los hago. Aquí estamos trabajando. Una obra. La prima. Más adelante. Vamos a ver. La belleza de obra. Esta obra. Originalmente. Está. En Marco Island. Miami. Está allá. Se la llevaron. Hace. Seis años. Siete años. Se la llevaron. Para Estados Unidos. Entonces aquí. La estoy retomando. Para que. Ustedes la miren. Y. Al final. Les voy a mostrar. La foto. Real. Como la hice. Ya con. Dos y tres manos. De pintura. Esta es una obra. La prima. Pero que les va a servir. A ustedes. Para. Lesionarse. Para. Tener una idea. Más. Otro concepto. Más. De lo que es la pintura. Gracias. Un abrazo. Un tinto. Bien sabroso. Ahora. Y. Saludos. Al maestro. Jorge Luis Hurtado. Un gran amigo. Que lo extrañamos aquí. En Santander. Que es un santandereano más. Cuando llega. Y. Un fuerte abrazo. Que lo extrañamos de verdad. A Huicho. Al hijo del maestro. Que estuvieron acá en San Gil. Que estuvieron en mi casa. Que comimos tamales. Que la pasamos rico. Que nos tomamos unos tequilas. Muy sabrosos. Y. Que lo esperamos mucho. Lo añoramos. Que venga este año acá. A Colombia. Su tierra. Y la de ustedes también. Cuando quieran venir. Gracias. 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 Gracias.